De vuelta, el segundo tema de esta segunda jornada es innovación y futuro de la acuicultura en América, a través de lo cual veremos los aportes que pueden hacer las innovaciones en áreas críticas para que accedan a las aspiraciones continentales y nacionales discutidas en el día de ayer. Para comenzar, quiero saludar y presentarles a nuestro primer relator invitado, que nos presentará sobre innovación en acuicultura y su aporte en la sostenibilidad y capital social. Él es Eduardo Vitrán, presidente del Club Innovación y académico de la Universidad Adolfo Ibañez. Eduardo es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y doctorado en economía por la Universidad de Boston, Estados Unidos. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibañez. Fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, director general de Fundación Chile. Fue ministro de Obras Públicas entre el año 2006 y 2008 y vicepresidente ejecutivo de Corfo en el periodo del año 2014 y 2018. Muy bienvenido, Eduardo Vitrán. Este espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Karin. Buenos días a todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, buenos días. Innovación acuícola, sostenibilidad y capital social. Lo que vamos a tocar hoy día son elementos inicialmente de contexto. Vamos a hablar de productividad, innovación y el rol del capital social en la innovación. Cómo las políticas de desarrollo productivo pueden promover el capital social, con algún ejemplo desde Chile en el ámbito acuícola. Los desafíos de innovación para una acuicultura sostenible. Y si hay algo de tiempo, vamos a alcanzar a abordar los desafíos de salmonicultura sostenible. Productividad, innovación y capital social. Bueno, el Latin American Outlook de la OSD, el año 2019, y me pongo en el 2019 porque el 2020 se enfoca exclusivamente en pandemia, plantea que América Latina, y el foco de mi presentación va a estar más bien en América Latina, está en una nueva trampa o estaría en una nueva trampa al desarrollo. Algunos autores hablan de la trampa de los países de ingreso medio. Y plantea cuatro factores fundamentales que estarían afectando a nuestra región. Una trampa de productividad. Hay una persistencia de baja, bajo crecimiento o nulo crecimiento de la productividad total de factores. En muchos casos asociados, y esto lo plantea la OCDE, a una estructura exportadora muy concentrada en recursos primarios, con bajos niveles de sofisticación y con límites que tienen que ver con la disponibilidad de recursos y límites ambientales, lo que ha de alguna manera ralentizado las exportaciones, que eran el carro que tiraba el crecimiento de la productividad en muchos de estos países. De alguna manera, los análisis de productividad no mostraban el uso de capital natural, según algunos autores. En segundo lugar, una trampa de vulnerabilidad social, se ha desarrollado en la región una clase media aspiracional, pero vulnerable, con empleos de baja calidad y con riesgo de caer en pobreza, lo cual ha generado una frustración de expectativas. Chile es un caso donde este fenómeno nos está golpeando. una trampa institucional. Se profundiza la desconfianza e insatisfacción en las instituciones y por lo tanto eso genera un menor cumplimiento de las obligaciones sociales, lo cual a su vez tiene un efecto circular de riesgo e incertidumbre y que afecta a la inversión sin lugar a duda. La OCDE habla también de una trampa ambiental, habla de recursos naturales con sendas poco sustentables ambientalmente. Este es el informe de la OCDE sobre América Latina del año 2019, justo antes de la pandemia. Y ahora tenemos al COVID. Tenemos el COVID que también nos trae nuevos desafíos, importantes desafíos. En primer lugar, la aceleración de la transformación digital, que de alguna manera ha obligado a innovar a una velocidad nunca antes vista. Hay mayores desafíos de equidad. De alguna manera, la pandemia ha dejado de manifiesto los problemas de equidad en distintos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito sanitario, sin duda, en el ámbito educacional. En muchos países esto ha sido muy, muy importante. Tenemos una pérdida de participación de la fuerza de trabajo femenina, un cierto desajuste de las competencias, dado la aceleración de las competencias laborales, dado la aceleración de la transformación digital y un nuevo desafío de transformación estructural aún mayor que el que veíamos o el que veía la OCDE del año 2019. Tomemos el caso de Chile como ejemplo. No pretendo ser chauvinista, al contrario. Mostrar los problemas que nosotros enfrentamos y que de alguna manera sirvan de ejemplo a otros países. Tenemos una trampa de productividad. 15 años que llevamos con productividad total de factores en terreno negativo. Negativo. Para poder converger al desarrollo necesitamos un crecimiento de la productividad total de los factores de al menos un 1% al año, si pretendemos converger al ingreso per cápita de los países desarrollados. Y tuvimos un periodo de oro en que la productividad total total de factores crecía sobre el 2%, 2,7% en los años 90. Extraordinario. Nunca en la historia de nuestro país tuvimos una situación de ese estilo. ¿Qué es lo que explicó el boom de la productividad? Un proceso de cambio estructural donde se reasignaron recursos a sectores de recursos naturales de muy rápido crecimiento. Las exportaciones crecieron en los 90 al 12% al año. Es un crecimiento vertiginoso. Eso permitió diversificar no solo cobre. Entonces parecieron los salmones, los vinos, la fruta, el forestal venía creciendo, etc. Eso es lo que de alguna manera tiró el carro del crecimiento en los años 90. Y después se reduce y la productividad se va a territorio negativo, primero a 0,8% y después negativo. ¿Y qué es lo que explica esta crisis repentina de productividad? Las exportaciones caen de crecer al 12% a crecer al 1% al año a partir del año 2005. Del 12% al 1% se estanca la diversificación de mercados y productos. En el Consejo de Innovación hicimos un estudio que mostramos estadísticamente significativo un quiebre estructural en la productividad total de factores en la mayoría de los sectores dinámicos exportadores. Y las restricciones fundamentales son recursos naturales, medioambientales y sociocomunitarias. Hay algunos que plantean, y ahora el Banco Central lo ha planteado, acaba de sacar un estudio al respecto sobre productividad, que hay un factor que no medimos al analizar la productividad total de factores, lo que se llama el capital natural. Y si hubiéramos incorporado el capital natural en la función de producción que nos permite calcular el residuo, que es la productividad total de factores, en realidad probablemente mostraríamos que la época de oro no fue tan de oro, fue más bien de bronce, porque estábamos usando excesivamente el capital natural. Por otro lado, nos obnubilamos o perdimos de vista el problema de la productividad, el problema de fondo, porque tuvimos la bonanza del superciclo de los commodities y generó una efímera percepción de bienestar, pero que en realidad escondía una situación subyacente que se mantenía, que la mayoría de los países de la región tenían una crisis de productividad. Si uno quiere aprovechar los recursos naturales y continuar creciendo en productividad y en crecimiento y en inversión en PIB per cápita y convergir a ser un país desarrollado, no basta con los beneficios del cambio estructural de resignación de recursos, porque eso son ganancias por una sola vez. Es necesario generar dinámicas de crecimiento endógeno que están fundamentalmente sustentadas en la innovación. Y el último estudio que saca el Banco Central de Chile muestra que si excluimos el cobre, que efectivamente tiene un problema de decrecimiento de las leyes de cobre muy fuerte que afecta a la productividad, excluyamos eso. Si lo excluimos, vemos que del 2011 al 2019 la productividad total de factores cae el 0,4% al año. ¿Y dónde se concentra toda esa caída? No en la entrada neta de firmas, sino que en el cambio de la productividad de los incumbentes, las empresas establecidas. Y eso directamente se traduce en insuficiente innovación, insuficiente competencia. Esos son los factores fundamentales cuando hablamos de el intrafirma, es decir, los incumbentes. ¿Y qué pasa con la innovación? ¿Qué pasa con la innovación en América Latina? Bueno, Chile viene cayendo de la posición treinta y tanto en el Global Innovation Index al lugar 54. Los países de América Latina vienen cayendo. Si clasificamos los países en tres grupos, aquellos que tienen un nivel de innovación por sobre la expectativa de su nivel de ingreso per cápita, hay solo dos que aparecen registrados que están por sobre la expectativa, que es Costa Rica y Jamaica. Chile, Uruguay y Panamá aparecen con niveles de innovación, índices de innovación por debajo de la expectativa de ingreso. Y México, Brasil, Colombia y Perú, de acuerdo a la expectativa de ingresos. Claramente no somos el continente que lo está haciendo mejor. Asia, Europa, son los ámbitos en que se desempeña muchísimo mejor en temas de innovación. Recientemente, en la reunión anual de la Academia of Management, es una enorme academia de todos los académicos que se dedican al tema de gestión y de administración, management. Uno de los tópicos que abordó es el tema de la innovación y encargó un estudio al profesor Cheng, enfocado inicialmente a este estudio, pero la idea era abrirlo en los países que son los G20. Y propuso una tesis que el desempeño innovador de un país, con un enfoque de lo que se conoce como los sistemas nacionales de innovación, lo cual también se aplica a clusters o a sectores, que puede ser el sector acuícola, por ejemplo. Y la tesis es que la innovación depende obviamente de factores institucionales, como por ejemplo el rule of law, la confianza que existe en las instituciones, las gobernanzas, las capacidades regulatorias, el capital humano, si existe efectiva competencia en los mercados, es lo que tenemos acá, en este círculo, semicírculo. Pero también depende de las propias capacidades de las firmas y las capacidades de las firmas de innovar y en general de hacer buena gestión, se ven influidas por lo que el autor define como knowledge infrastructure, en la infraestructura de conocimiento de un país, de un territorio. Y eso tiene que ver con la oferta de conocimiento, si las universidades hacen desarrollo tecnológico relevante para los sectores productivos, si hay mecanismos de transferencia de conocimiento entre aquellos que lo crean y aquellos que lo usan, si hay apoyo al desarrollo empresarial dinámico, y todo eso determina las capacidades de las firmas y en definitiva el desempeño innovador de un país. Pero el autor concluye que estos tres componentes claves son fundamentales, pero más importante que los componentes es la sinapsis, la interacción entre los componentes. Y eso lo llamamos el capital social. El capital social en definitiva determina la calidad y magnitud de la interacción colaborativa entre los componentes del ecosistema de innovación, ya sea un ecosistema nacional, un ecosistema territorial, sectorial, como puede ser la acuicultura. ¿Y cómo definimos capital social? ¿Cuándo existe capital social? En primer lugar, y la manera más tradicional que se mide, es la confianza intertemporal, que permite formar redes de confianza. ¿Por qué? Porque la confianza interpersonal es transitiva. Yo no necesito conocerlos a todos. Y por lo tanto, esa confianza se extiende a través de esta transitividad a redes que pueden ser muy fructíferas. Pero también se requieren normas o contrato social implícito, tácito o explícito, reciprocidad, privilegiar el interés grupal por sobre el interés propio inmediato, y de esa manera estamos favoreciendo el interés propio, pero con una perspectiva de más largo plazo. Algunos hay estudios que muestran que cuando tuvimos la crisis de ELISA, me dieron capital social en el sector salmonicultor chileno y mostraban que los niveles de capital social previos a la crisis llegaron a los niveles más bajos, de los cuales se tiene registro. Y por lo tanto, lo que faltó ahí, en algún sentido, fue colaboración y capital social. También se requieren redes, selección cuidadosa a los miembros, sanciones por conducta inapropiada, canales de comunicación, reglas de decisión, capital informacional. Pero no basta con el capital informacional. Eso es compartir información. Se necesita más que compartir información. Se necesita también capital direccional y propósito. Compartir valores, objetivos, visión. Y cómo andamos, al menos en una dimensión, del capital social en América Latina. Yo he hecho algunos intentos de buscar información para varios países, he encontrado para tres, Chile, Colombia y Argentina. El promedio de la OCDE de confianza intertemporal es 59, 59% de la población confía en el prójimo. En Chile, Colombia, Argentina, estamos 13, 21, 15. Extraordinariamente bajo. Esto es un problema. Y lo que ocurre es que hay evidencia enorme de que la innovación y el capital social o la confianza interpersonal van de la mano. Están fuertemente correlacionados. Porque el innovar implica tomar riesgo. Cuyo resultado depende de acciones de otros. Entonces, hay que tener confianza en el cumplimiento de los compromisos, de las normas. Hausman y Rodrik se hicieron muy famosos. Ellos son famosos. Pero por un artículo sobre hablan de la innovación como un proceso de self-discovery, de autodescubrimiento. Uno no sabe exactamente dónde tiene ventaja. En qué territorio tiene tales o cuáles ventajas. Y ellos dan como ejemplo de fallas que ocurren, dos tipos de fallas. De apropiación, el que innova y encuentra la ventaja, le entrega información al resto y no apropia todos los beneficios. O fallas de coordinación, insumos no transables que generan un problema de huevo a la gallina. Y dan como ejemplo el salmón chileno. Y el ejemplo de Fundación Chile cuando crea simultáneamente diversos servicios que permiten el desarrollo del salmón chileno. El BID estudia 30 sectores pioneros en exportación en América Latina, el año 2010. Y llega a una conclusión muy importante. Que las dificultades para sofisticar y diversificar las exportaciones en América Latina tienen más que ver con fallas de cooperación, capital social, que con fallas de apropiación o de apropiabilidad. Y resulta que los recursos naturales no tienen que ser una maldición. Hay muchos países como Australia, Canadá, Noruega, Nueva Zelandia, en que los recursos naturales son muy importantes, pero que han permitido el desarrollo de exportaciones sofisticadas. Incluso a partir de los propios sectores de recursos naturales, con un mayor valor agregado de sus productos, pero también con el desarrollo de proveedores tecnológicos sofisticados. De alguna manera, y esto viene del handbook de clusters, uno parte con cluster emergente, van madurando y después producen procesos de transformación, donde se crean nuevas industrias biotecnológicas, digitales, de servicios globales. El cluster acuícola puede ser un ejemplo de este tipo de desarrollo. En realidad, es uno de los sectores que ha creado cluster más significativo en América Latina y en particular en Chile. Y la pregunta que nos hacemos, ¿hay algo que el Estado pueda realizar para promover este tipo de innovación capital social? Sí, tenemos un ejemplo, que son los programas de especialización inteligente que impulsó la Corfo entre el 2014 y en adelante, de cuádruple hélice, donde participa el sector privado, la academia, el Estado, la comunidad y los trabajadores, con el foco en capital social, sofisticación y diversificación, productividad y sustentabilidad ambiental y vínculo con las comunidades. Y se abordan todas estas fallas de coordinación que tienen que ver con brechas tecnológicas o brechas competitivas, pero se abordan colaborativamente. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, trabajando en conjunto. ¿Y qué sale de todo esto en el caso de Chile? El programa estratégico meso-regional del Salmón, los programas regionales de Mitílidos, ambos en la zona sur, el programa de diversificación acuícola, Ceriola, Lalándi, Conglo, Colorado, Corvina, entre otros, fortalecimiento de centros tecnológicos y también malas noticias, destrucción de capacidades tecnológicas con la desinversión que hace Fundación Chile de Quillaipe, una verdadera barbaridad. Me da pena como exdirector de Fundación Chile. Cuando el knowledge infrastructure es uno de los elementos fundamentales para promover la colaboración y la innovación. ¿Cómo puede haber tanta miopía? Se desarrolla la acuicultura oceánica, que vamos a ver hoy día, uno de los programas que se impulsa, la recirculación y la acuicultura en tierra, la Ceriola, Lalándi, 200 toneladas en Huasco, en la costa, en tierra. Un compromiso de recursos público-privado para innovación acuícola por sobre 200 millones de dólares, con un aporte privado superior al 60%, algo nunca visto, por lo tanto esto funciona. Ahora, ¿qué pasa en la acuicultura? ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, esta lámina nos marea de la cantidad de tendencias que están ocurriendo, la revolución digital, industrias 4.0, el cambio climático, la demanda por alimentos saludables y producción sustentable, hoy día preocupación por el animal welfare y por lo tanto el bienestar de los salmones, de las cereolas, de las truchas, creciente preocupación por el uso de los recursos hídricos, se generan certificaciones de water footprint, pero también mayor competencia. competencia, por ejemplo, con el turismo, porque hay muchas de nuestras zonas que tienen un extraordinario potencial de turismo, pero eso implica que hay que innovar en la forma en que se estructuran las balsas jaulas, con menor visibilidad, con menor impacto en el paisaje. Todos estos son tendencias que hay que tomar en cuenta. Bueno, ¿y de qué depende entonces la innovación para un desarrollo sostenible de la acuicultura? En primer lugar, de las tecnologías acuícolas y logísticas, y hay dos grandes tendencias que nos parecen interesantes en términos de tecnologías de producción. Por una parte, la recirculación, quiero recordar que Fundación Chile partió el 2000 con este tema, y durante 10 años, aunque hicimos una planta en tierra de smold a 10 kilómetros de la costa, en Puerto Montt, nos demoramos más de 10 años en empezar a trabajar seriamente como país el tema de recirculación. La acuicultura oceánica, tema que vamos a discutir hoy día. El tema de nutrición y alimentación sustentable es un tema clave. Ir a insumos agrícolas, sin duda. La conversión alimentaria y la utilización de tecnologías digitales, internet de las cosas, inteligencia artificial, para estos procesos, cada vez más remoto, sin tener la variabilidad de la mano humana. La descarbonización, porque tenemos que ser todos parte del esfuerzo de la acción climática. Tenemos grandes potenciales de energía eólica, hidroeléctrica, maremotría, futuro, para producir H2 verde. Con Hans Kossman conversábamos, Wellboats, a hidrógeno verde, como una posibilidad, ¿por qué no? Oxígeno. Si ustedes producen hidrógeno verde, van a tener oxígeno. Barato, muy barato, y verde. No hay emisión de CO2. El tema medio ambiente acuícola, límites a la carga en los cuerpos de agua, la genética fundamental, la acuicultura como una actividad de economía circular, los temas sanitarios y las tecnologías digitales. Pero los temas sanitarios, en realidad, dependen de los factores ambientales fundamentalmente. Y el ejemplo más claro lo tenemos en la salmonicultura, en que tuvimos, por ejemplo, esta crisis de Elisa. Y eso es consecuencia, básicamente, de la sobrecarga de la columna de agua. Sobrecarga de la columna de agua fue el factor fundamental. Tuvimos esta crisis, hoy día vamos acá. ¿Esta es una historia de una resiliencia industrial notable? ¿O vamos a volver a repetir este problema? ¿Hemos tomado todas las medidas regulatorias, tecnológicas, de innovación, capital social, para que esto no vuelva a ocurrir? Esto fue lo que nos causó el problema, la transmisión horizontal y vertical de enfermedades. De alguna manera teníamos, ojo, este gráfico del año 2000 presentado en Trongen, en Aquanor, antes que existiera Aquasur. Pronóstico, esto es lo que estamos viviendo, alto riesgo. Año 2000, estrés en el transporte, prevalencia de enfermedades, inmunodepresión, brotes de enfermedades. Esto era lo que teníamos. En ese momento, Gustavo Parada era el gerente de Fundación Chile en esta área. Hay que cortar ese ciclo. Ovas libres de enfermedades producidas por reproductores en recirculación, en sistemas cerrados, peces vacunados, small, llevados a ambientes con reposo, etc. Eso es el desafío de acuicultura sostenible. Creemos que hemos aprendido lecciones. Tenemos que abordar la innovación, pero con un enfoque de colaboración, porque los problemas son sistémicos. La innovación es sistémica. Y necesitamos que los distintos actores del ecosistema generen las confianzas, el conocimiento. Y tenemos que preocuparnos de generar, sí, clúster, porque necesitamos impactar los territorios. Empleo de calidad. Y que vean que el sector es un driver de innovación, no solo para la actividad principal, sino que genera otras actividades vinculadas que se transforman incluso en exportaciones sofisticadas a nivel global. Capital social, factor clave para la innovación. Gracias. Gracias por tu completa intervención de apertura del gran tema del día de hoy, de la segunda jornada y de cierre de este seminario de innovación acuícola. Hay varias preguntas y hay varios comentarios. Nada más que decirte que me alegra escuchar esto, porque es lo que estamos impulsando, tratando de hacer desde el Club de Innovación Acuícola de Chile, que es, en el fondo, un resultado de un clúster activo, en el caso de la salmonicultura, en un territorio donde se ha desarrollado un núcleo productor y que ha permitido impulsar fuertemente la actividad de innovación que, como tú lo mostraste, en este sector ha sido bastante más dinámico que en otros sectores, cosa que nos complace, pero que tenemos que sostener. En ese sentido, Eduardo, una cosa que es cómo revertimos en la construcción de estos programas estratégicos que lo vivimos juntos y pusimos en marcha el programa estratégico meso-regional del Salmón, vivimos el tema de, más que de la desconfianza, lo que le costó al comienzo al sector privado involucrarse en esto, incluso a la academia, y también al Estado. Hay una primera resistencia a esto de generar capital social, de integrarse, y Carlos Burman ayer decía, la clave es liderazgo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo hacemos esta tarea? ¿Cómo damos el paso imprescindible de esta construcción de capital social que es clave para la innovación? Sin duda que esto depende también de los actores políticos. Desafortunadamente en América Latina, lo que estamos viviendo acentuado por la pandemia es un inmediatismo extraordinario y un populismo a veces desenfrenado. Chile quizás es un buen ejemplo de aquello. Entonces lo único que importa es el resultado inmediato. Uno de los grandes problemas para el desarrollo de iniciativas de innovación y de programas de innovación es que el impacto en términos de resultados que normalmente le importan más al sistema político, empleo de calidad, mejoramiento de ingresos, condiciones de vida mejores, se obtienen en plazos largos, de 5 a 10 años. Y los ciclos políticos son cada vez más cortos y estamos enfrentados a una situación de miopía política importante. Entonces un tema que tenemos que discutir en los países nuestros es cómo somos capaces de crear una institucionalidad de innovación que logre tener esa perspectiva de largo plazo y que resuelva la inconsistencia dinámica. Exactamente. Es el tema clave. Chile trató de hacerlo con la creación del Consejo Nacional de Innovación, pero no tiene la fuerza para enfrentar la dinámica política. Pero por ejemplo, Eduardo, nosotros en los programas estratégicos nos jugamos a la incorporación activa del sector privado y de la academia que pueden trascender los cambios políticos. ¿Te acuerdas que era una forma de sostener también la continuidad de los programas? Yo creo que eso ha resultado. Yo creo que eso ha permitido que saltemos de un gobierno a este otro gobierno sin que, por lo menos algunos de los programas, y tengo que reconocer que los nuestros, los de acuicultura, pudieron sostenerse. ¿Tú crees que ahí hay un elemento que también deberían considerar en esa visión otros países de América Latina, por ejemplo, que quieran incorporar los programas? Muy correcto lo que señalas. Cuando diseñamos el programa, lo conversamos juntos, tú estabas en Corfo, estabas en esta zona, la pregunta clave que nos hacíamos es cómo resolvíamos el problema de inconsistencia dinámica. Y la forma que la vimos era incorporar a múltiples stakeholders. Por lo tanto, cambiamos el enfoque del Consejo Nacional de Innovación del año 2007, en que fue un proceso top-down con el Boston Consulting Group, a un enfoque bottom-up, tal como lo hizo la Unión Europea en el Horizon 2020. Entonces, copiamos y hablamos lo mismo, programas de especialización inteligente, donde cada territorio tiene que buscar sus ámbitos en los cuales enfocarse, pero no impuesto desde arriba, con participación de los empresarios, de la academia, de la comunidad. Y de esa manera íbamos a lograr que esto trascendiera. Y tú tienes razón, que fue un factor clave en lograr que varios de los programas continuaran. Pero lo que yo echo de menos, quiero ser bien franco, es que se asignaron del orden de 400 millones de dólares por el Estado a todos los programas, se comprometieron con un fondo especial, pero eso fue por un periodo, tres años, que se comprometieron esos recursos. Y hoy día, yo diría que muchos de estos programas siguen con el vuelo y necesitas volver a comprometer recursos público-privado. La buena noticia es que en el sector acuícola, los privados se comprometieron significativamente con inversión. Y que hoy día vamos a escuchar el programa de acuicultura oceánica, por ejemplo. Mira, y nada de esto es fácil, Eduardo. Por supuesto que nada de esto es fácil sostener la participación privada, sostener la participación de la academia. Pero yo creo que nosotros logramos, y también se ha sostenido, cuando los privados ven que ellos llegan, las empresas, a una invitación que se hace desde un organismo como Corfo, y su aporte es escuchado y tiene resultados en la definición de los proyectos, en las líneas de un programa, en la hoja de ruta, que no es declaración, sino que hay participación de verdad, yo creo que eso es clave. El enfoque de hoja de ruta lo trajimos de Cambridge, porque Cambridge, la universidad y el centro que tiene, tenía experiencia en el sector corporativo y en algunos países, donde ese proceso de colaboración es una herramienta de creación de capital social. Y por eso que la primera métrica de evaluación de los programas era si creaba ese capital social. No todos lo crearon, pero en acuicultura, y en salmonicultura en particular, en mitilio, sí se creó ese capital social, y fueron parte del proceso de generación de la hoja de ruta, actores académicos, centro, empresarios, etc. Fundamental. Y es una elección para América Latina. Yo creo que estos programas, por ejemplo, en acuicultura, hay varios países, Perú, Colombia y Ecuador, y tienen acuiculturas interesantes. Podrían trabajar en un enfoque de cuádruple hélice, yo llamo de quíntuple hélice, porque la quinta es el imperativo de sustentabilidad ambiental y cambio climático. Y de esa manera poder impactar. Eduardo, yo te quiero agradecer esta introducción a la jornada de hoy, completísima, muy buena, y creo que cumplió todas las expectativas que teníamos como Club Innovación en esta segunda jornada, que va a acompañar muy bien, con una mirada amplia, los temas que vienen en ámbitos más específicos. Muchas gracias, Eduardo, por tu apoyo, participación y aporte. Muchas gracias, como Club de Innovación Nacional, ustedes son el Club de Innovación Acuícola, de habernos invitado a participar en este importantísimo evento y en este sector tan relevante para América, y para América Latina y para el sur de Chile, qué duda cabe. Un gran gusto. Estén muy bien, Eduardo. Estén muy bien. Estén muy bien. Estén muy bien.